Shampoo Perfect Hair Day Un shampoo para cualquier tipo de cabello no específico. Un shampoo que sirve para limpiar, pero además para que dure el cabello mucho más tiempo limpio. A los Shampoo Living Proof dedícales tu tiempo. Trabaja las raíces como las has trabajado siempre, pero recuerda que estamos colocando una molécula en dirección cuticular. Trabájalo en dirección cuticular disfrutando de su olor y de sus sensaciones.